Paola Espinosa Y después se levanta de manera majestuosa como esperemos que se levante en la actividad de estos Panamericanos aquí en la Perta Tapatía espectacular Y ahora el Estadio de las Chivas se convierte en un pebetero gigante Juego aparece de cada una de las zonas del techo de este estadio Y todo esto da paso a la concentración del juego en el pebetero que estará riendo con la función